El cambio climático redefine una forma de moverse o de actuar ante posibles emergencias. El cambio climático viene asociado a un montón de situaciones que tenemos que atender y uno de los objetivos del PREIC es tener información clara, precisa, pero también procesada y analizada que nos permita tomar decisiones en caso de que se genere, por ejemplo, una lluvia excepcional. Ante una lluvia excepcional se producen situaciones excepcionales y tenemos que definir cómo actuar ante esa situación. YPF está equipada, tiene incluso hasta un robot preparado para trabajar en lugares donde no podrían trabajar los seres humanos, pero no solo YPF, la idea es que el PREIC pueda activar una mega sirena que ya está instalada que tenemos que definir con la comunidad y con las autoridades, porque básicamente las autoridades son el motor de este proyecto, las autoridades de Berizo, Ensenada y La Plata, hemos acordado la instalación de una sirena, pero primero tenemos que avanzar con la comunidad en la información y en la educación para después, sí, en una situación de emergencia, poder definir los pasos a seguir y actuar mancomunadamente, integrando a las distintas comunidades y poder compartir los medios que tenemos para atender una eventual emergencia. Estamos previendo realizar simulacros con la comunidad. En otro momento, creo que fue en 2019, se hicieron simulacros con confinamiento incluido. Ahora estamos trabajando para realizar un simulacro que involucra a la comunidad y que podamos, llegado el caso, poder educar a la comunidad y poder participar y también mejorar en cuanto a, tomando las necesidades que emanan de la comunidad que vive dentro de un cordón industrial que es de los más importantes de la Argentina. ¡Gracias por ver el video!